Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes. Soy consciente, señores concejales, que esta iniciativa que ahora debatimos ha generado muchas expectativas y no solo por tratarse de la última proposición que abordamos en este largo pleno, así que espero no defraudarles. Para aquellos de ustedes que vivan en el interior de la ciudad posiblemente se trate de una realidad desconocida, pero aquellos que lo hacemos en los distritos periféricos sabemos que de unos años a esta parte la población de conejos es cada vez más numerosa, algo que se puede comprobar a diario en parques, rotondas o los arcenes de las carreteras donde yacen muchos ejemplares atropellados. Así, distintos limítrofes con otros municipios como Villaverde, Vicálvaro, Fuencarral del Pardo o Villa de Vallecas han sido especialmente invadidos por estos graciosos animales, pero también se dejan ver por otros menos alejados como Moratalaz o Puente de Vallecas. ¿Qué solicitamos hoy aquí con esta iniciativa? Pretendemos que se case a todos los animales que habitan en nuestra querida ciudad, nada más lejos de la realidad. Tenemos constancia de que algunas juntas de distrito, como es el caso de Villa de Vallecas, y dado el excesivo número de animales que sufren en determinadas zonas, han concedido permisos para realizar descastes mediante la técnica conocida como uroneo. Esto es la captura de conejos vivos que posteriormente estas empresas venden a cotos privados de caza. Lo normal es que por esta práctica el propietario del terreno reciba una pequeña compensación económica. Pero en este caso es al revés. Nosotros, el ayuntamiento, estamos pagando a estas empresas para que se lleven conejos que venden posteriormente para que caigan bajo las escopetas de los cazadores. Un mal negocio más allá de la interpretación que cada uno de nosotros podamos tener de la caza. Por eso, lo que nuestro grupo plantea hoy aquí es que estos animales, siempre y cuando los servicios municipales consideren necesario reducir su población, tengan como fin un proyecto medioambientalmente sostenible, tan emblemático como es la recuperación del lince ibérico. Hace apenas unos años, este felino estaba a las puertas de la extinción, convirtiéndose en el más amenazado del mundo. Afortunadamente, la concienciación por parte de las distintas Administraciones, la labor de los grupos ecologistas y el desarrollo de diversos programas han permitido revertir una tendencia a la que se había llegado fundamentalmente por la destrucción de su hábitat, los atropellos y por el notable descenso en el número de conejos, que son la base de su alimentación. Y este es el motivo fundamental de nuestra iniciativa. Defendemos que donde los responsables técnicos de este ayuntamiento empiezan a ver un problema de salud pública o de seguridad cuando se trata de las vías del tren, se pueda ver una oportunidad para aportar nuestro granito de arena a un proyecto con el que creo que todos y todas estaremos de acuerdo, como es en la recuperación de esta especie tan vulnerable. Por lo tanto, pedimos que cuando las juntas municipales consideren que hay que realizar descastes de conejos, estos animales sean donados al proyecto Life y Berlince, en el que participan las comunidades autónomas en las que habita actualmente este felino. Otras, como es el caso de la región de Murcia, donde puede llegar a hacerlo cuando su población aumente, también el Gobierno de España y el de Portugal. Precisamente en el día de ayer, este proyecto, sostenido en gran parte por fondos europeos, recibía el primer premio de los Green Awards de la Comisión Europea. Así, el proyecto Life y Berlince es un proyecto en el que colaboran y han colaborado administraciones de distinto color político y en el que se ha demostrado que trabajando juntos por preservar el medio ambiente los resultados son mucho más eficaces. Como no puede ser de otra manera, nuestro grupo ha contactado previamente con los responsables de este proyecto para contrastar y verificar el interés en los conejos que en esta ciudad empiezan a sobrar. La respuesta que nos han dado es clara. Estos animalitos son indispensables para la viabilidad del proyecto y estarán encantados y muy agradecidos de contar colaboración con la colaboración, perdón, de nuestra ciudad. Por lo tanto, si ellos los necesitan y a nosotros nos dicen los técnicos que debemos reducir su número, la oportunidad para que Madrid colabore con la recuperación del Linfe no debe ser desaprovechada. Ojalá todos los problemas tuvieran una solución tan sencilla y solidaria con otras realidades. Muchas gracias. Gracias. A continuación, el señor Barbero. Gracias, señor Barreto. Yo le recuerdo que usted, como yo, es concejal y que tiene la capacidad de traer cuantas proposiciones considere. Así que, si tiene las claves para resolver todos los problemas de esta ciudad, solo tiene que presentarlo en este pleno y nosotros, gustosos, se lo apoyaremos. Bueno, dicho lo cual, le recuerdo que, efectivamente, cualquier plaga empieza por un número elevado de animales. Y cuando los servicios técnicos municipales, que no de la Comunidad de Madrid, detectan que están sucediendo estos casos, se toman medidas desde el ámbito municipal. Por lo tanto, entiendo que cuando estas situaciones se repiten en varios distritos es una cuestión que afecta a la ciudad. Y este es en el ámbito en el que se debaten estas cosas. Y, dicho lo cual, ya pasaríamos a otra cuestión, que sería, en cualquier caso, y pese a su tono hasta agrio, pues agradecerles que hayan aprobado esta iniciativa. A lo mejor sería más amable si, en vez de hablar de otros felinos, habláramos de Garcel, que por lo menos es naranja. A lo mejor le hubiera gustado más que hubiéramos hablado de él. Pero estamos hablando de una realidad. Madrid tiene un problema y ese problema sirve de solución a una cuestión en la que todos estamos de acuerdo. No hablamos de dónde van a ir exactamente esos conejos, porque usted debería saber que este proyecto, porque sé que lo he leído, el proyecto Life y Berlince, abarca a varias comunidades autónomas. Se ha olvidado de Castilla-La Mancha y Extremadura, pero también a la región de Murcia. Y, por lo tanto, esos conejos serán los técnicos quienes decidan dónde van a ir en el caso de que sigan sobrando conejos. Porque, les insisto, no estamos hablando de hacer una batida para limpiar la ciudad, estamos hablando de que si vuelven a decirnos que existe este problema, antes que llevarlos a cortos de caza para que los maten los cazadores madrileños, una práctica en la que, insisto, no voy a dar mi valoración particular, pues se puedan utilizar para un programa ecológico y medioambientalmente sostenible como es el del lince ibérico. Y, por último, simplemente quiero agradecer la disposición del equipo de Gobierno por aprobar esta iniciativa y también la de mi compañero consejero de la Junta de Andalucía, José Fiscal, quien nos ha dado toda la información necesaria para contrastar que, efectivamente, este problema que tenemos en Madrid sirve para la solución que se pretende dar a un problema que existe en otras regiones de España. Esto, por cierto, también es hacer unidad de España, señor Bárez. Muchas gracias.